Bajo el Programa Piloto de Asistencia Económica de Los Ángeles de Ingreso Básico Garantizado, o Big Leap por sus siglas en inglés, 3,200 familias que viven en la ciudad de Los Ángeles recibirán $1,000 en efectivo al mes por un año para ayudarlos a salir de la pobreza. Actualmente la pobreza afecta a 2 de 10 residentes en nuestra ciudad. La mayoría son individuos de personas de color o minorías. El alcalde Eric Garcetti señaló que el nuevo programa destinará casi 40 millones de dólares a personas que, a pesar que trabajan tiempo completo, no les alcanza para alimentar a sus familias. Consideramos que el ingreso básico garantizado es una manera de establecer una red de seguridad social más sólida como instrumento de igualdad racial. Para calificar, las personas deben vivir en la ciudad de Los Ángeles, tener 18 o más años, tener al menos un hijo dependiente, demostrar que fueron afectados por la pandemia y cuyos ingresos caen en el nivel federal de pobreza. Indocumentados también son elegibles. La infusión de estos fondos adicionales ayudará a las familias a satisfacer sus necesidades básicas, prepararse para una emergencia inesperada y alcanzar sus metas financieras. Personas interesadas tendrán 10 días para inscribirse a partir del viernes 29 de octubre. Seleccionados al azar, los participantes comenzarían a recibir el dinero en enero del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.